Hola, soy Sonia Turón, soy una parte, una gran apasionada parte de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT, con toda la historia que eso lleva detrás. La Fundación Anselmo Lorenzo conserva uno de los mejores archivos del mundo, el mejor, obviamente, y el más grande de la península ibérica, pero uno de los más grandes del mundo en cuestión de anarquismo, de narcosindicalismo y de movimiento obrero. Mantenemos, tenemos un fondo bestial de documentación audiovisual, de cartelería, de hemeroteca, miles de cabeceras de hemeroteca, documentación interna de la CNT, documentación del movimiento obrero en general, documentación desde el siglo XIX hasta la actualidad. Toda esa documentación ingente, la que os hemos comentado y mucha más, nos ha permitido poder atender una serie de cientos de consultas, incluso en plena pandemia, atender a muchísimos familiares que estaban buscando a su gente, a su gente perdida, a su gente muerta, a su gente represaliada, a su gente desaparecida, dentro de lo que es ver el movimiento libertario en un momento determinado. Y ahora necesitamos tu apoyo. Necesitamos medios para catalogar un fondo importantísimo, que es el fondo posterior a 1939. El fondo anterior es el fondo histórico. Necesitamos poner encima de la mesa la importancia del fondo del exilio y sobre todo del fondo de la transición. Os agradecemos a todos y a todas el apoyo que nos habéis brindado hasta ahora. Y de antemano, también os agradecemos el apoyo que sé que nos vais a prestar. A todas y a todos, un abrazo libertario. Gracias. Gracias.